Sé que vienen curvas porque el próximo lunes comienzan las clases para primaria y nos han dicho quienes más saben, que son quienes trabajan en librerías y en papelerías, que este es el curso más caro de toda la historia. La tijera azul, amarilla, rosa o verde. Venga, esa me la pierdas. Últimas compras, ¿no? Antes de la vuelta al cole. Bueno, sí, las primeras y las del material escolar, sí, con la lista que nos la dieron hace un mes y lo hemos dejado al final. ¿Cuánto supone esto económicamente, más o menos? Bueno, también en su cole reciclamos mucho del año pasado. Y yo solo tengo una hija, pues no sé, solo de unos 30 euros o así, tampoco es demasiado porque usamos mucho del año pasado. Bueno, tampoco no hay mucha diferencia, pues a lo mejor un 10 o 15 euros más. Tampoco no es que haya sido una subida tampoco muy grande, la verdad. Que se suman a los 500 euros de media por hijo que gastarán las familias andaluzas en este nuevo curso que arrancan dos días. Todo lo que ves, todo. Todo nuevo, además, ¿no? Todo nuevo. Esto es lo normal, lo básico. Pero después hay otra lista más que nos las entregan cuando empiezan. ¿Y lo básico cuánto te ha costado más o menos? Si se puede decir. Casi 50 euros. Casi 50 euros. Lo que son libreta, lápices y con descuento. A eso súmale el comedor si es que lo tiene, la actividad extraescolar. La actividad extraescolar, la vestimenta, los paseitos, las meriendas todos los días. Es un presupuesto, la verdad. ¿Cuánto más o menos de media te cuesta? No, no quiero calcular, ¿para qué le voy a calcular? ¿Por qué me voy a hacer rama antes de tiempo? No, ya está, es lo que hay. Eso es que varía mucho porque cada colegio piden cosas. Entonces puede como 50, 60 euros. Es que según el material que le pidan. Nosotros las ofertas que hemos puesto es alrededor como del 20%, más o menos. Unas cosas más o menos, por lo menos algo favorecen, ¿me entiendes? Sin contar con que los libros son gratuitos. Exactamente, eso también es un plus que tienen. Que es que libros que te pueden costar 150, 180 euros, 140, eso varía, ¿me entiendes? Cada colegio y cada curso y es un dinero que tú no tienes que pagar. Es que este año creo que han sido 80 entre los libros, 140 más 140 que dimos en el cole para el material, en el pequeñito. El grande todavía no es sumado, no es sumado, porque vamos comprando un poquito por aquí, por allá y no sé. Cuéntame, ¿qué es lo que vas a comprar este año? Es una libreta, materiales para el estuche y más. Sí, un poquito en todo sube, está claro. Hay un poquito más y se me da el precio de las cosas un poquito más caro. ¿En tu caso tienes solamente una? Tengo dos, otra de 14 años. De 14, secundaria. En secundaria. ¿A lo mejor sube un poquito más el precio o no? Más todavía, sí, además que tienen más gastos. De hecho, son 10 libretas las que hay que comprar para él, con lo cual en cada una de ellas y tal. Pero bueno, los libros, por ejemplo, los tienen de año anterior y eso sí que te ahorras por lo menos. ¿Pero es asumible eso para las familias? ¿Para ti, por ejemplo, te cuesta un poquito más? ¿Es un esfuerzo esta cuesta de septiembre? Hombre, cuesta un poco más, todo cuesta un poco más, normal. Yo, gracias a Dios, no ando mal en especie económico, pero bueno, sé de muchos compañeros y amigos que sí, que obviamente se las desean para echar números. ¿Y de dónde los sacamos entonces? Trabajando y haciendo malabares. O privando a los niños, decir, no, como me pasaba ahora, no, esto yo ahora no te lo puedo comprar porque tengo que comprar esto. Priorizando. Priorizando esto. Esas familias que son sabias para priorizar.